Bienvenidos una vez más a este su canal, gracias por la atención y gracias por la reproducción. El presidente Luis Sabinadel mediante la orden ejecutiva número 1802 del 1 de febrero del año en curso disuelve la dirección central antinarcóticos de la Policía Nacional. De igual forma instruye al ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez para que convoque al Consejo Superior de la Policía para que esto se subeteró en el párrafo 5 de la orden ejecutiva número 024 del 2018 que crea el DICAM. Antes del DICAM existía el departamento de narcóticos de la policía, pero este después de muchos casos de corrupción, mucha vinculación con el propio narcotráfico, y muchos escándalos fue disuelta a mediados de los 80 y creado en 1988 la Dirección Nacional de Control de Drogas que se ocuparía de todos los temas de droga a nivel nacional. Pero bajo el alegato de que combatirían el microtráfico, en 2008 se crea la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía o DICAM. Basta con hacer una breve investigación en los portales de los periódicos a través de Google para darnos cuenta de los casos en los que ha estado envuerta la DICAM. Ejemplo, en 2010 apresaron en Santiago al director de la DICAM y 12 personas más cuando pretendían hacer una transacción de drogas. En el mismo 2010 arrestaron un mayor de la DICAM en San Francisco con 240 kilos de drogas junto a 5 personas mientras transportaban el cargamento. En 2014 detienen en Dajabón a un capitán del DICAM con 24 libras de marihuana en la frontera. Ahora, el gran caso que reseñaron los periódicos y que más nos sale en la búsqueda es el que se da en el allanamiento por la DICAM el 27 de septiembre del 2014 en el ensanche Isabelita de Santo Domingo Este, en la capital, donde estos, junto a oficiales y fiscales, encontraron 950 kilos de cocaína, pero no los reportaron y luego negociaron con los dueños de la misma droga por 107 millones de pesos. Este caso fue a la justicia y en 2016 fueron condenados, escuchen bien, los siguientes personajes, el director de la DICAM de Santo Domingo Este, del momento, a 20 años, el fiscal adjunto que andaba en la misión, 20 años, un mayor, 20 años, el coronel que fungía como el jefe de operaciones, 10 años, y un cabo, 10 años, además un primer teniente, 10 años. Y estas condenas fueron ratificadas en apelación en marzo del 2018. Ahora bien, el DICAM fue muy eficiente con el narcotráfico, pero no para reducirlo, sino más bien para asociarse, por lo que lo mejor que se pudo hacer con esta institución fue disolverla. Gracias por tu atención, pedirte que te suscribas, que des a like y si el video te gusta, lo compartas. Hasta un próximo video.